Arroba de la odiana cantenos, hay estudios que forman los dos. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol. Adelante, instrucciones antiguos, formadores de un gran que crean. Que me llunque el Señor para la vida, con vigor de virtud ancestral. Con vigor de virtud ancestral. Arroba de la odiana cantenos, hay estudios que forman los dos. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol. Arroba de la odiana cantenos, hay estudios que forman los dos. Arroba de la odiana cantenos, hay estudios que forman los dos. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol. Si la lucha y la fecha es la patria, el futuro estará para el sol.